La Lazio le bajó los humos al Manchester. El equipo italiano se proclamó vencedor de la última Supercopa de Europa de la historia al derrotar por un gol a cero al conjunto inglés en el Estadio Luis II de Mónaco. Esta competición que enfrenta al vencedor de la Liga de Campeones y de la Recopa se resolvió a los 35 minutos del primer periodo. Una dejada de Roberto Mancini la aprovechó Marcelo Salas para batir a Raymond van der Gould. La H1 Manchester 0